Ok, vamos entonces a hacer un recuento, un reboinado aquí. Estábamos viendo aquí cómo va a ser el cálculo de la nomenclatura y veíamos que había que estar mirando la reacción química y copiando en función de dónde esté presente el componente o el compuesto. En el caso del metano, perdón, el seno está presente solamente en la reacción 1 y como reactante, por eso es menos R1. Y en el caso del cloro, que se ve de este color, distinto, está presente en todas las reacciones y como reactante también, por eso es menos R1, R2, R3, R4. Y en el caso contrapuesto tenemos el caso del hidrógeno, del ácido clorhídrico, que también está presente en todas las reacciones químicas, pero como producto. Y por eso nos queda R1 más R2 más R3 más R4. Eso es lo que habíamos comentado y que íbamos en el paso número 1. Ahora vamos al paso número 2. Paso número 2. Vamos con los datos. Los datos se hacen mirando o el enunciado o el degrado de proceso. Ahí va a depender de lo que se encuentre, pero uno esperaría que si los datos están en un enunciado, ojalá los pueda usted vaciar al degrado de proceso para poder ir mirando dónde tiene datos y dónde hay incógnitas. Aquí hay bastante claridad de que la corriente 2 se conoce completamente. Entonces sería I32. I32 es igual a 0,07. 0,07. El otro sería I42. I42 va a ser igual a 0,12. Y luego tengo el I52. I52 va a ser igual a 0,75. Yo si hago los cálculos, aquí tengo 8 más 2 son 20. Y más sería 95. Este debía ser 0,05. ¿Vale? El 6. 0,05. Aquí hay que tener cuidado porque uno si llega y pone esto I62, que efectivamente es 0,05. Si uno hace la suma tiene que dar 1. No es un dato. Ya lo hemos comentado que no es un dato porque yo lo puedo deducir de 1. ¿Y por qué no lo incorporo? No incorporarlo no significa que no lo voy a ocupar. De hecho, lo voy a ocupar. El punto es que al momento de hacer los cálculos de grado de libertad, puedo llegar a un cálculo erróneo porque puedo contar que tengo 5 datos. En realidad son 4. 1, 2, 3 y 4. El quinto no es dato porque el quinto lo puedo deducir prestando uno del otro. O sea, ahí, ojo con eso. Ponernos imprescindibles. Si tiene 2, pone 1. Si tiene 3, pone 2. Porque el resto ya se puede deducir. Significa entonces que no es dato. ¿Vale? Ahí ya tenemos entonces, por el lado de las composiciones, estamos ok. Ahora nos faltaría el flujo. Y aquí también una novedad porque, si se dan cuenta, la corriente 1 tiene el componente 1. En este caso es vencero. O sea, puedo llegar y decir que es N11. Desde el punto de vista de lo que hemos aprendido, el primero es el componente y el segundo es la corriente. N11. Y en ese caso, en donde, caso particular, donde el componente 1 es exclusivo y está solamente ese componente en esa corriente, uno puede llegar a la conclusión que N11 es igual a N1. N11. Como lo sabe, es porque, claro, aquí la corriente 1 se explica exclusivamente por la presencia del componente 1. Entonces, por eso concluyo que N1 es igual a N11. O que N11 es igual a N1. Y en este ejemplo, el dato es que es igual a 1000, digamos que son kilomol. Y como son flujos, finalmente son kilomol horas. Hemos llegado al fin de lo que corresponde a los datos. No hay más datos de acuerdo al enunciado. Si uno lo ve acá, de la ignoración del benceno, bla, bla, bla. Y aquí aparece una relación. Estos son los datos que incorporamos. Así que ya están incorporados los datos. Hemos terminado entonces la sección de datos. Que vendría siendo el paso 2. Que vendría siendo el P2. El P2 de datos estaría ok. ¿Tienes alguna duda o consulta respecto a cómo incorporar los datos? Parece que no. Ok. Estamos ok. Listo. Ahora vamos al paso 3. Son las restricciones. Las restricciones también las habíamos visto esto en la clase anterior. Pero las vamos a repasar ahora. Dice ahí. Suponga que la alimentación está en una proporción molar de cloro. Y ahí tengo que buscar nomenclatura. Cloro. Cloro. Y dice alimentación, alimentación, alimentación. ¿Será la 4 y la 2? No. Porque 4 no son descargas. Entonces la única alimentación. La 1 o la 3. La 1 o la 3. Esas son las candidatas. Son las candidatas. Pero hay que verificar cuál es cuál. Entonces aquí dicen la relación molar de cloro. Entonces busco el cloro. Es el 2. Busco donde está el 2. Ah. El 2 está en la 3. Y lo que habíamos dicho anteriormente. En este caso el N2,3 es lo mismo que N3. Porque hay un solo componente. Aquí se sabe que en este ejemplo el N2,3 es lo mismo que N3. ¿Por qué? Porque hay un solo componente. En esta corriente,3 está compuesta solamente por el componente,2. O sea, la corriente,3 se explica exclusivamente porque está presente el componente,2. De ahí entonces concluyo que N2,3 es lo mismo que decir N3. Y algo similar fue lo que hice más adelante, que en este caso se repite, se replica. Aquí la conclusión es que N11, N11 es igual que N1. Esa es más o menos la relación. Entonces, volviendo acá, decía, la proporción molar de cloro, entonces ya sé que el cloro es el 2. ¿Y dónde está el 2? En la corriente 3, N23. Cloro, es la relación de cloro A. El A siempre significa dividido. Cloro A significa dividido por cloro A benceno. Entonces, el benceno, ¿cuál es? La 1. ¿Y el 1 por dónde entra? Por la 1. O sea, sería N11. Es igual a una relación de 3,6 es a 1. 3,6 partido por 1. Esa sería la restricción. ¿También podría ser así? También podría ser así. Y de hecho es más conveniente porque les va a costar menos encontrar los resultados. Porque eventualmente, si usted no tiene claro esto, o si no tiene claro, pero como que lo pasó inadvertido, que N11 es lo mismo que N1, eventualmente en una reacción, o sea, en una ecuación planteada, podría tener un N11 y en otra un N1 y pensaría usted erróneamente que son cosas distintas. N11, desde el punto de vista algebraico, no es lo mismo que N1. Desde el álgebra, no es lo mismo. Es como tener un XX y un X. No son lo mismo. XXX. Pero en este caso vemos que N11 es igual que N1. Entonces es mejor dejar todo en función de N1. Para facilidad del desarrollo de los sistemas de ecuaciones que se formen más adelante. Pero en síntesis, hasta ahí ya logramos entonces resolver lo que son los datos. Y ahora avanzamos a la siguiente etapa que corresponde a los restricciones. Ese era el paso 3, restricciones. Paso 3, restricciones. P3 sería restricciones. Ahí estaría, P3 restricciones. Esa es una. No sé si habrá otra, habría que revisarla. Vamos a chequear si está la otra. Ahora, habría que ver el ejercicio. Dice relación 3 es a 1. Y parece que no hay más. Esas son las únicas dos restricciones. Una restricción, perdón. De hecho, no tiene porcentaje de conversión esto. Solamente tiene esa restricción. 3 es a 6 a 1. Listo. Hemos llegado entonces al paso 2. Ahora nos vamos al paso 4. Que es el cálculo de los grados de libertad. Ese ya estaba hecho. Me parece que estaba aquí. Sí. Creo que está aquí. En alguna parte por acá estaba fondeado. Este es. Este no voy a copiar. Lo voy a llevar. Hacia abajo para que nos quede claro acá. Aquí. Ahí voy a copiar entonces. Grados de libertad. Esto lo borro. Cuando lo podemos ver. Grado de libertad. Es bueno acompañarse, eso sí, de este diagrama. Para poder hacer los grados de libertad todos juntos. Mirando el diagrama. Más que los grados de libertad siempre hay que hacerlo mirando todo lo que hicimos anteriormente. El paso 1, 2. Aquí estamos ya en el paso número 3. Sí. Paso número 4. Estamos en el paso 4. Vamos ahí. Paso 4. Entonces. Para hacer los grados de libertad necesariamente hay que pasar por el paso 1, 2 y 3. No es conveniente lanzarse a hacer los grados de libertad sin previamente haber hecho esos 3 pasos. Porque puede llegar a grados de libertad erróneos. Tiene que asegurarse cuáles son realmente sus datos. Cuáles son las restricciones. La nomenclatura. Independiente que las deje a medias porque efectivamente hay algunas restricciones que requieren un poquito más de desarrollo para poder tenerlas completas. Entonces vamos al conteo. Recuerden. Variable independiente corresponde al número de componentes presentes en cada corriente. Entonces vamos por orden. En la 1 tengo 1. En la 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya llevaría 6. En la 3, 1. Ya llevaría 7. En la 4, 8 y 9. Ahí serían 9. Ahí están 9. ¿Y por qué 4? Porque recuerden que son 4 reacciones químicas. Porque son 4 nuevas incógnitas. R1, R2, R3 y R4. Por eso es que aquí se sumó 4. Y eso nos da 13. Los datos. Los datos hay que verlos acá. Aquí contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Deberían poner 5. Aquí dice 4 composiciones y un flujo. Eso es lo que está señalando. Y el total es 5. Fíjese que si yo hubiese puesto 0,05. Erróneamente hubiese contado acá. 5 composiciones y un flujo. Habría puesto 6. Y luego los cálculos del logrado de libertad. Y llego erróneamente a concluir que sobra un dato. En realidad no sobra. Están los datos justitos. Lo que ocurre es que usted consideró que. Un dato. Como dato. Y en realidad no era dato. Es que le estoy comentando yo del 0,05. Balance de masa. Ahí es fácil. Cuando hay un solo equipo. Como en este caso. Simplemente miro la nomenclatura. Y veo cuántos hay. Hay 7. 7. Entonces los balances de masa son 7. Los balances de masa corresponden al número de componentes que hay dentro del equipo. Entonces si ya conté el 1. No puedo contar el 1 dos veces. Entonces en total hay 7. Hay 7. Ahí hay un 7. Entonces ya me doy cuenta que son 7. Restricciones. La vimos recién. Esta cuenta como una sola restricción. Que sería esa. La 1. Esto se pondría más abajo. Ahí se dice. Ahí entonces. Teníamos una sola restricción. Y eso nos da 5 más 7. 12 más 1. 13. 13 menos 13. Eso es que significa que este ejercicio sí se puede resolver. Y es lo que vamos a esperar hacer. Esa es más o menos la idea. Ya. ¿Alguna duda o consulta? Hasta ahí. Lo que corresponde a los grados de libertad. Esto fue un repaso. Un repasón. De lo que ya vimos en clases anteriores. Este es lo que mirará. Seice. Este es lo que decía.